Saludos señores estudiantes, les habla el profesor Ricardo León Vázquez del Departamento de Microbiología y Patología de la Universidad Nacional de San Agustín. El tema a tratar en esta diapositiva es el de bacteriología del aire, continuando con la parte de previo desarrollo. En esta parte vamos a tratar sobre el manejo de lo que son los biaerosoles y su cuantificación. Los biaerosoles son sustancias biológicas, partículas biológicas que pueden ser difundidas en el aire y que tienen actividad. Se quiere decir que pueden generar reacciones. Entre estas están los fragmentos bacterianos, esporas fúngicas, esporas bacterianas, ifas, endotoxinas y otros tipos de partículas que podrían tener actividad en cualquier organismo. Existen otros tipos de partículas biológicas que probablemente no tengan actividad sobre los organismos, como por ejemplo las escamas de la piel, y cuáles en realidad se considerarían dentro de lo que serían como inmunógenos o antígenos. Para el caso de alergias, bacterias exhaladas a través de las máscaras, bacterias de la piel, de las flatulencias, bacterias que se difunden a través de la ropa, esporas fúngicas, esporas de los zapatos y del mismo piso que se levantan y que son capaces de mantenerse difundidas en el ambiente. Los biorosoles tienen la capacidad de ser considerados una mezcla homogénea en el aire, es una mezcla de sólidos en gases. Esta mezcla de sólidos puede ingresar al ser humano a través de su aparato respiratorio, ya sea por vía nasal o por vía oral, acumulándose en mayor proporción a nivel de la orofaringe, pero también puede continuar su camino a través del resto del sistema respiratorio. Hay muchas formas de difundir los biorosoles, entre ellas están las expediaciones, como son los estornudos. Los estornudos, como se ve en este tipo de fotografía, se van a difundir a las partículas biológicas a gran velocidad y a una distancia bastante larga, en forma de unas gotículas denominadas gotas de flú. Las gotas de flú son gotículas que pueden contener un elemento biológico en su interior, que es el denominado núcleo. Las gotas de flú van a estar constituidas por saliva y un núcleo definido, que puede ser virus, bacterias, como cocos, o bacterias de tipo vacílios, que se van a evaporar y van a perder esta capa protectora de saliva, y posteriormente van a tener que liberar su contenido, el núcleo biológico que contiene, con lo cual se convierten en elementos de transmisión biológica de contaminantes, de patógenos o de otras partículas. Estas partículas son detectables, para lo cual existen métodos de muestrero. Estos van a utilizar equipos denominados muestreadores de biorasoles. Los cuales, según sus tipologías que vamos a observar a continuación, van a depender mucho de la situación en la cual nosotros querramos realizar el muestreo. Van a depender del organismo al cual estemos enfocados en detectar las condiciones ambientales y otras situaciones. Como ven, en esta muestra de captura de aerosoles, se puede hacer un conteo de organismos cultivables, y posteriormente se puede filtrar la captura para conteos microscópicos, y después extracciones de DNA, para por métodos moleculares poder detectar a los organismos por secuenciamiento de DNA y su cuantificación posterior. El primer método que vamos a observar es el de gravitación, o método de impactación natural. En el método de gravitación, tal como hace énfasis su título, vamos a utilizar la fuerza de la gravedad terrestre para detectar partículas que están en solución en un ambiente determinado. Esta es una solución gaseosa, así que dependiendo de su peso, las partículas van descendiendo sobre una superficie adherente que previamente haya sido preparada. La forma más sencilla de realizar esta gravitación es el método de sedimentación simple por gravedad. Este tipo de método es un estudio exploratorio y se obtiene una estimación aproximada de la carga, en la cual se deja una placa Petri con un agar definido, puede ser un agar no selectivo o un agar selectivo, si es que el estudio se va a realizar en algún organismo en específico, se destapan y se deja un tiempo determinado de entre 15 minutos y 30 minutos. No siendo recomendable superar ese tiempo debido a que el agar también se va a desecar y va a perder su capacidad de adherencia. El problema que tiene este método es que depende del peso molecular de las partículas. El peso es muy ligero, entonces van a tender a mantenerse elevadas, o su tasa de precipitación va a ser muy baja y quizás no sea detectable. Entonces se van a poder detectar las partículas más pesadas. Utilizando una variación de este método, también se puede hacer la sedimentación por superficies, utilizando placas Rodak. Las placas Rodak son placas que son convexas, que ya vienen con un agar preparado, para muestrear superficies, considerando que, bajo el mismo método de sedimentación por gravedad, los microorganismos han caído de todas maneras en las superficies y se pueden muestrar con estas placas. Para lo cual se puede utilizar el muestreador de Durkhan, que es una varilla con una superficie, un espacio, para colocar la placa de muestreo. Esta es una placa Rodak, como ven, de forma curva, permite la toma de muestras de superficies directamente. Simplemente se presiona un poco la placa a la superficie para tomar la muestra. Después de colocar la muestra, se voltea la placa y se le coloca la tapita y se incuba. En el caso del muestreador de Durkhan, va a poder soportar a la placa Petri para muestreo por gravitación simple y va a permitir su detección. En la lámina C, nosotros estamos adelantándonos un poco al método siguiente, que corresponde con el método de muestreo directo de superficies. El muestreo de superficies es una variación del muestreo de gravitación. En este caso, el método principal de uso es el de las placas Rodak, debido a que su diámetro, su tamaño ya está estandarizado y permite una cuantificación definida de los organismos que están sobre una superficie determinada. Pero también se puede realizar con hisopos, tomando una muestra de un hisopado de un área específica, probablemente de 10 centímetros cuadrados, o tomar áreas distintas de manera probabilística, con una tabla de números aleatorios o métodos similares de aleatorias. Como se ve, las placas Rodak permiten el muestreo de superficies. Esta información se puede considerar y comparar con las tablas de organismos que se pueden encontrar en la bibliografía o en las normas de algunos países. Como por ejemplo, los microorganismos que se detectan por las placas Rodak y los que se detectan por el método de hisopado o de esponja. Esta información se puede obtener ya de los estándares y normativas de cada ubicación de cada raíz. De esta manera se puede cuantificar y este valor cuantificable va a tener un uso sostenido para la investigación posterior. En el caso de los métodos de impactación ya agregamos un elemento más. Agregamos la bomba de vacío, que va a permitir un proceso de generación de presión negativa, con lo cual se genera succión y se fuerza a un volumen de aire ya determinado a que ingrese por un conducto y impacte sobre una superficie determinada calculando un volumen definido. Los métodos de impactación pueden ser de impactación simple cuando solamente hay una superficie que recibe la impactación que tiene los mostreadores o un impactador simple donde se coloca la placa Petri una cubierta con perforaciones definidas para que ingrese el aire que va a ser succionado y una bomba de vacío que va a succionar y va a lanzar a las partículas a presión sobre la superficie adhesiva. Este es el ejemplo de un impactador simple y en este espacio se coloca directamente la placa Petri que se va a utilizar para el mostreo y se define cuánto de volumen de aire se va a girar. Por lo general se considera como estándar el metro cúbico un metro cúbico que correspondería con los valores estándar que se tiene en la bibliografía. Y también se puede realizar impactaciones en cascada las impactaciones en cascada ya no sólo utilizan una placa Petri sino que utilizan varias como este método que es el impactador de Anderson donde el flujo de aire va a circular a través de las placas y va a depender del nivel en el cual esté la placa Petri para saber qué partículas se han quedado en ese lugar. Las partículas más pesadas se quedan en el primer nivel posteriormente las partículas más ligeras se botan y van pasando al segundo nivel además de que el primer nivel tiende a desecarse más rápido que el resto del nivel. tal como se puede observar en este esquema en el flujo de aire las partículas pesadas van a precipitarse y estrellarse contra la primera placa donde tenemos material adhesivo y se van a adherir a esta zona. pero las partículas más pequeñas al entrar en contacto con una superficie que ya tiene menos adherencia pueden rebotar y se van a perder en el caso de un mostrador simple en el mostrador en cascada pasan al siguiente nivel si todavía tiene adhesividad va a capturar a la partícula en el caso de que no pasa al siguiente nivel y así sucesivamente. El sistema respiratorio humano funciona como mostrador de Anderson tenemos zonas de separación que van a permitir el ingreso de partículas de cierto tamaño las partículas mayores a 9 micras se van a quedar en la parte superior en los mostriles en las velocidades nasales entre 5.8 y 9 micras pueden pasar por el tracto nasal este incluye a la mayor parte de bacterias de 4.7 a 5.8 micras pueden llegar a la faringe todavía las bacterias están incluidas en estos tamaños de 3.3 a 4.7 van a llegar hasta los bronquios primarios y al tracto ya reduciéndose la cantidad de microorganismos que van a poder ingresar bacterias pueden ingresar sin problemas los hongos tienen un poco más difícilmente aunque algunos órganos de los hongos pueden llegar a pasar por esta vida como son ifas spores en los bronquios solo llegan a pasar partículas de 2.1 a 3.3 micras en los bronquios terminales de 1.1 a 2.1 micras y al conducto del violar solamente llegan partículas entre 0.65 y 1.1 micras incluso para considerar a los biólogos propiamente dicho el tamaño varía entre 0.43 y 0.65 que todavía le daría posibilidad a la mayor parte de virus para poder ingresar de esa misma manera el mostrador de Andersen le permitirá el flujo de aire entre cada una de las placas y se puede ver un mostrador como ven su estructura metálica y la zona de conexión a la bomba otro tipo de impactador que se puede observar es también el impactador de bajo volumen o impactador de Hirsch el impactador de Hirsch considera volúmenes pequeños de absorción y gran tiempo de mostreo como por ejemplo toda una semana de mostreo el cual se registra en una denominada cinta Melinex que es una cinta adhesiva que va a presentar bastante tiempo de adhesividad para poder capturar a todos los organismos durante el tiempo de fin el flujo del aire va a impactar contra la superficie adhesiva de la cinta Melinex y esta va a ir registrándolos con respecto al tiempo el mostrador consiste en una veleta y una bomba la veleta se puede colocar en el caso de que el mostrador esté en una superficie ambiental externa los impactadores en cascada o impactadores simples usualmente se utilizan en ambientes cerrados este persulador se puede utilizar en campo abierto la veleta va a permitir que el viento dirija hacia donde debe estar el impactador para recibir todas las partículas al interior este tiene una trampilla y una cinta que cronográficamente va a ir movilizándose y va a ir adhiriendo a los organismos por tiempos donde hay un tambor cronometrado que va a permitir ese avance esta es la cinta que se va guardando y almacenando en un depósito saliado y el muestreador que va a permitir el registro de la data obtenida otro método que he tenido es el de centrifugación donde se centrifuga el aire utilizando una bomba y utilizando un equipo que vaya a lanzar a las partículas hacia los costados y se puede recoger en un líquido definido el método ciclónico de la centrifugación va a hacer que las partículas si es que habían activado antes la capacidad de volar puedan equilibrarse a las partículas que no y puede recogerse toda la cantidad el método de burbujeo o también denominado integer se utiliza líquidos para la absorción y define una alícuota de toma de datos la entrada del aire ingresa por acá a un atrás o a un depósito definido después aparecen unas bolas de vidrio en el fondo que van a permitir que las burbujas vayan estallando y no se acumulen y luego un medidor de flujo que va conectado a una bomba de vacío el método permite que las partículas vayan ingresando y se queden capturadas en el líquido teniendo una alícuota ya definida se puede observar otro equipo de inhibidos el equipo es mucho más más modernos que en la fotografía con métodos mucho más eficientes nuevamente me quedo intinger donde se observa también la zona de salida para la absorción por una bomba el método de filtración utiliza mecanismos similares también utilizando una bomba que va a forzar al aire a pasar a través de filtros con una porosidad definida estos filtros posteriormente se van a retirar y se van a incubar en un medio de cultivo adecuado en el esquema se puede observar el método que utilizan para ingresar el aire y quedarse con todo el material en el aire de la misma manera el mostrador de alto volumen para partículas suspendidas actualmente permite la detección de el flujo de partículas que van ingresando el material que se puede obtener se encuentra en los límites definidos de algunos textos algunas normas ya referenciadas en cantidad de unidades formadoras de colonia por metro cúbico en este caso tenemos los límites según la norma polaca para zonas industriales y zonas de servicio público y noten como varía los volúmenes en el caso de bacterias mesófilas se soporta hasta 100.000 lineares formadoras de colonia por metro cúbico en cambio en un lugar residencial en una casa solamente se puede tolerar hasta 5.000 de la misma manera se observa los cambios que en todos los aspectos más que agregar agradezco su atención y estoy a la espera de sus preguntas gracias 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 Gracias.